La candidata de Irak a Miss Universe ha tenido que abandonar dicho país al desatar la ira de los sectores más radicales. Miss Irak y su familia se han visto obligados a huir después que la reina de belleza posara junto a su compañera de Israel. Según confirmó precisamente Miss Israel, de nombre Adar Gandelsman, la concursante iraquí Saran Idán tuvo que escapar a Estados Unidos. Esta dijo, no soy ni la primera ni la última persona que se ve perseguida por una cuestión de libertad personal. La polémica se desató cuando la imagen comenzó a circular en las redes sociales con dos mujeres que representan a países enemigos, entre comillas, tras varios conflictos entre árabes e israelíes. El pueblo iraquí recriminó a su Miss que no apoye la causa palestina. Ella misma explicó en Instagram que la foto solo quiso expresar sus deseos de paz entre todos los países. No se trataba de apoyar al gobierno israelí. Las imágenes también causaron la indignación en Irak de los sectores más tradicionales porque la joven aparece en bikini. Ambas mujeres se fotografiaron juntas a mediados de noviembre durante la selección de Miss Universe en Las Vegas y las fotos se difundieron a través de Instagram. Idán escribió junto a la imagen, paz y amor de Miss Irak y Miss Israel. La reina de belleza iraquí que nació en Bagdad vive ahora en Estados Unidos. Es una mujer inteligente y lo hizo para que las personas entiendan que es posible convivir juntos, dijo la candidata de Israel sobre ella. Idán y ella se conocieron el segundo día del concurso y se llevaron muy bien. Desde entonces estamos en contacto y hablamos continuamente, dijo la israelí. Esta escribió en Instagram, les presento a Miss Irak. Es maravilloso, pero las peleas políticas pueden más que los deseos de paz y amor de jóvenes que tienen otra mentalidad en el siglo XXI.